¡Hola! Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Ring Fandango. Esta vez os recordáis que os dije ¿Qué coño es ese gato? ¿Por qué coño suena de repente un maulío de gato tan fuerte, tío? No se habrá despertado este bicho, ¿no? No creo que eso aclare mucho las cosas. Mira, mira, tengo una foto tuya. Bueno, probé todas las combinaciones que os dije y no hubo manera. O sea, hice una cosa mal porque no era la semana 6, del día 6, ni nada. A ver, a esto es. En su primer viaje. Vale, pero... ¿Qué día? ¿Un día? Segunda semana. Vale, es lo que quería saber. Es segunda semana. Ya lo tengo. Estuve pensando toda la noche, después de grabar, porque probé todos los tickets y dije yo ¡Coño! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y vale, os voy a enseñar las pistas. Que, hostia, hasta que me di cuenta... Hasta que me di cuenta, flipáis. Bueno, el 6. 6 significa carrera 6. Hasta ahí, bien. Pues carrera 6, carrera 6. El dirigible. El dirigible se estrelló en su primer vuelo. ¿Sabes? O sea, el día que hizo su vuelo, se estrelló ese mismo día. Por lo tanto, si vemos aquí el dirigible, quiere decir que fue el mismo día que se estrelló. Es decir, semana 2. ¿Semana 2? Carrera 6. Nos falta el día. Pues la pista es los putos sombreros. Que los hijos de puta, todos llevan sombreros de gato. Y el tío, este cabrón, nos dijo al principio que si queríamos sombreros de gatitos. Vamos a ponerlo aquí para que lo veáis. Y creo que era el martes, los días que lo entrega. ¿Hay alguien ahí? Ya te he dicho que no hay gorras hasta el martes. Solo el martes hay gorras. Así que yo creo. Si no estoy equivocado. Que va, que después de todos estos análisis que he hecho. Estoy un 99,9% seguro. A ver. Semana 2. Carrera 6. El martes. Aquí está. A ver qué es lo que pone. El resguardo de un martes. Semana 2. Carrera 6. Perfecto. Vale. Estas son las pistas que me ha dado el hola. Ah, hola. El resguardo de la apuesta. Toma. Bien. Espera un momento. Aquí está. Echa ahí un cambiaso. No sé para qué he hecho el cambiaso. ¿No me puedo quedar con la foto o qué? A ver. ¿Dónde está? Amigo. Es el último trabajo de Lola. Una foto de Nick y Olivia besándose. Ok. Pues ahora puedo sobornar al abogado. Para que vaya a liberar a la abeja. Creo que ese tío ha subido a por algo. ¿Tú no, Lou? ¿Dou? ¿Quién? ¿Ese tío? Yo creo que estaba loco. Sí. Sí, es el mismo tío. O eso pensábamos y son dos. A ver. Lo primero, quiero irme por aquí. Porque antes de ir a donde el abogado. Me habéis dicho de que no he hablado con Glotis. Y sí que he hablado con él. Pero hace tiempo que no hablo. Y se me ha ocurrido de que podría decirle. Por aquí. Que podría decirle que venga conmigo. A la zona VIP. Y que le dé de hostias al... Al del ascensor. Es que no me cae. Porque el del ascensor quiere camorra. Pero es muy grande. Es muy grande para mí. He intentado de que le dé una paliza al chef. Al chef. Al... ¿Cómo se llama? Al repartidor. Al camarero. No me salía la palabra. Al camarero. Pero no se ha podido. Así que se me ha ocurrido. Hubo este salón. Y yo lo decía. Hubo este salón es un capítulo débito. Pues eso. Que si no. Igual le puedo convencer a Glotis. De que me eche una mano. Porque Glotis es el único. Grandote. Fuertote. Que conozco. Igual. Puedo hacer de que venga conmigo. Igual si le digo que ha intentado robar el coche o algo. A ver. Glotis. Estás aquí todo solo. Eh. Eh. Pase de elegancia. De élite. Bien. Bien. Mira este pase de elegancia para el salón de la élite. ¿No te parece increíble lo presumidos que son? No creo que su sitio sea más VIP que el nuestro. ¿Y tú? No lo sé. Intento no acercarme a ese sitio. ¿De verdad? ¿Por qué? Por mi... Mi... Mi problema. ¿Glotis? ¿Compadre? Se fue. ¿Qué problema tiene Glotis? Eh. Vale. Bien. Ha ido. Ha ido a la zona VIP. Pero no en las circunstancias que yo esperaba. Eh. ¿Cuál? Espero que su problema sea... No sé. No sé. Hay dos opciones. O que tenga un problema con la bebida. O que tenga un problema con el juego. Una de dos. Y... No sé. Igual si tiene un problema con la bebida. Igual puedo provocar que se emborrache. Y que le dé de hostias... Al pavo. Yo sigo pensando que la solución es darle de hostias. Igual no. Pero bueno. A ver. ¿Dónde está... Zona VIP? Por aquí. Madre mía. Estos desplazamientos al final... Acabas conociendo tu mapa de memoria. Está bien. Está bien. A ver. Por aquí. Madre mía. Tengo ganas de... Es que no me acuerdo cuál era su problema. No me acuerdo. Para nada. O sea. Hay muchas cosas que sí que me acuerdo. Pero es que hay otras que... ¡Puf! Cerraron no más apuestas. Cerraron no más apuestas. Ahora dices quién es el ganador. Es que mira para abajo, pero no puedo hacer ninguna acción. Ahora. Nos vamos por aquí. Y por aquí. ¿No? Sí. Mierda. No he podido leerlo. ¡Ábrelo inmediatamente, gatito! ¿Lol? ¿Qué haces? Mira. Por algo estaba esta zona aquí. ¡Lo estás consiguiendo! ¡Lo estás consiguiendo! No tenía ni idea de que te gustara tanto apostar, Glotis. Pues los médicos me hicieron prometer que no lo haría nunca más. Pero ellos no pueden entrar en el salón de la élite. ¿Pueden? ¡Dale caña, gatito! ¡Gatito, gatito, 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 gatito! Vale. ¡Gatito, gatito, 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 gatito! Bueno, el camarero... Ahora tiene trabajo el camarero. O sea, ¿ahora poder abrir esto? Sin problema. Te dije que te machagas de aquí. No tendría que haber entrado aquí. ¡Neg! ¡Corre! Pero bueno. ¿Y entonces ahora qué hago? ¿Dónde está? ¿A dónde? ¡Corre! Se ha metido por allí. ¡Ey! Ven aquí que te voy a enseñar esto. Mira lo que tengo para ti, chato. ¿A qué te parece? Mira lo que he encontrado en la cabina de fotos. Parece que el gatito malo y el gato malo trabajan cuello con cuello. ¿Qué quieres? Quiero contarte la triste historia de un joven injustamente encarcelado por decir lo que pensaba. ¡Ha llegado el momento de sacudir la colmena! Creo que nuestro negocio ya está montado. Casi. Toma. ¿Qué? ¿Era para la chica de la foto? No, eso fue solamente por ser tú. No tengo tiempo para llevarte hasta Lola, pero seguro que alguien lo hará. De todos modos, no tienes tiempo para salvarla. Pero no te sientas tan mal por ello, Manny. He oído que salvar a las mujeres no es tu fuerte. Golpe bajo. Muy bajo. Bueno. Vámonos por aquí. ¡Sacudir las colmenas! Vale. Creo que tengo trabajo que hacer por allí abajo. Me necesito las herramientas. Pero también necesito que Glottis no... Está en el bar. No va a conseguir moverla de ahí. Así que a ver cómo hago. Porque en vez de conseguir una ayuda, he conseguido un problema más. Y tiene que haber... En estos juegos siempre hay... Ahora. En estos juegos siempre hay una maldita pista. Posiblemente... Hablar con él. O hablar con el camarero. Mirad ahí. Se va todo loco, chaval. ¿Volviendo pronto a casa? Lo estoy viendo. Bueno, al final se va... ¿Volviendo pronto a casa? ¿Qué has dicho, gatito? No hables, gatita. Tú corre, nena. ¿Qué es eso? ¿Volviendo pronto a casa? ¿Qué has dicho, gatito? No. Nada. Aquí no. ¡Vamos, vamos, vamos! Madre mía, al final... Se va a acabar el vino. Él solo, ¿eh? No sé qué más quiere. A ver. Vamos a intentar una vez más. En algún momento se tendrá que acabar el coño vino. La garrafa de vino... Inagotable. A ver, no puedo hablar. Es que no puedo hablar con él, tío. Vamos a ver si puedo hablar con este. A ver tú, hay un cliente ahí arriba. Dale de hostias. Despierta ya. Oye, estoy intentando... Eh, ¿por qué no puedo hablar con los clientes? Eh... Perdona por lo del amigo, si quieres... No sé qué. Perdona por lo de mi amigo. Si quieres lo sacaré de aquí. ¿Quién? ¿Glotis? Él tiene razón. Solo tiene que marcarse una pauta. Apenas puedo dormir con tanto cambiar barriles para él. Cambiar barriles para él. Hmm... Muy bien. Buenas noches. Tanto cambiar barriles para él. O sea, claro... ¿Glotis está bebiendo tanto vino? No necesito comida de... Que están cambiando los barriles. Igual ahora sí puedo abrir esto. Porque tendrá Glotis el barril medio vacío. A ver si me deja. Igual estoy más equivocado que al principio. Tantas cosas, tío. Aquí. Mejor no abrirlo cuando está lleno. Eso derramaría cantidad de zumo. Ese monstruo de ahí arriba me está volviendo loco. Oh, pero, monsieur, yo soy très désolé. Los clientes no pueden entrar en la cocina. Debo pedirle que se vaya. En un minuto, Larrois. Raúl. ¿Eh? Uy, baja, 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 baja. Esto se puede cerrar, ¿no? Cerrar. Ya está. ¿No? Ahora sí abrimos. Te dije que te machagas de aquí. No tendría que haber entrado aquí. ¡Arriba, estúpido! Vale. Tendré que encerrarle. A ver si puedo hacer que vuelva... A bajar. Aquí arriba no hay ninguna abertura. Este barril también está sellado por arriba. Igual. Voy a volver a dar. A ver si sacando esto... Hago que venga otra vez. Mejor no abrirlo cuando está lleno. Eso derramaría cantidad de zumo. Ahí está. Baja. Vale. Baja, baja, baja. Baja. Cierra. Perfecto. ¿Con qué lo puedo trancar? ¿Con esto o no? Con esto tampoco. Con esto tampoco. No. ¡Hostia! Es un palo, ¿no? ¿Podré...? ¿Me dejará? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Hala! 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 ¡Hala ahí fuera! ¿Podría abrir aquí en la puerta, por favor? Yo... Creo que me he encerrado a mí mismo en esta pequeña habitación. Soy claustrofóbico, así que si alguien... ¡Sil vous plait! ¡Sil vous plait! ¡Sacadme de aquí inmediatamente! ¡Hala! ¡Gorras al aire, vámonos! Oye, ¿qué se tengo? ¿Dónde está ese cabareo? ¡Ya estoy arco! ¡Hala! Se va a servir el mismo. ¡Lol! ¡De fruta, pero voluminoso! ¡Hala! ¡Sube, chato! ¡Madre mía! ¿Yo que pensaba tirar todo el vino? Pues no, Glotius se lo ha bebido. Ok. ¡Abris! Bueno, está desmayado. Me podré llevar mi guadaña. Digo yo. Venga. A dejar ahí mi guadaña, ¿sabes? Y voy a guardar. Si dejo salir a ese camarero ahora, me pondré en la lista negra del club. O sea, no puedo coger... Mejor no lo recojo. Vale. Pues sin guadaña. Y ahora que está abierto, ¿puedo quitar la tapa? No quiero enriarme. Bueno, para adentro. Ok. Pues... ¡Alguien está durmiendo durante el trabajo! ¡No hay más vino! ¡Ajá! ¡Está vacío! ¡Uf! ¡Rubel! ¡¿Dónde estás?! ¡Está vacío! ¡Así que rápido, tío! ¡Rápido! ¡Sí, monsieur! ¡El mercil a sus órdenes! ¿A poco usted? ¡Ale, Thor! ¡Más vino! Voy a despedirle por ignorar mis súplicas y entonces creo que podré irme. Jamás podría volver a mirar a esa despensa. Ningún hombre debería ser encerrado nunca en un lugar tan oscuro y pequeño. ¡Hala! Ya me han dejado aquí abajo. Vale. Ahora que no me explique por qué tanto ímpetu en... en bajar aquí. No quiero volver a acercarme a uno de esos. ¿Y esto? ¡Oh! Vale. ¡No, no, 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 no! ¿Por qué cojones querría? A ver, ¿para qué coño he bajado yo aquí? No quiero volver a acercarme a uno de esos. No quiero volver a acercarme a uno de esos. Nada. No quiero volver a acercarme a uno de esos. Pues no tiene sentido. No quiero volver a acercarme a uno de esos. Y lógico, tío. ¿O será que tengo que subir esto? A ver, ¿qué pasa? Sí, estoy subiendo, lógicamente. Pero, ¿para qué querría yo subir esto? A ver, a ver, a ver, súbete. Sí, pírate. Se me acaba de ocurrir una. Se me acaba de ocurrir una. Pues claro, con esto no puedo salir por aquí. Pero igual mi objetivo es una planta media. Una planta media. Vamos, coge esto. Date vida. Vamos, que tarda... Ahí está, una planta media. La habéis visto, ¿no? A ver. Joder, macho. Salir. No sé. Darle al botón para arriba y en vestir. Lo único que se me ocurre. Por aquí. Ahí está. Toma, hostia, ahí. Vale. Salir. ¿Puedo levantar esto? ¿O algo? No puedo meterme por esa grieta. ¿Y esto se puede levantar? Ahí sí. ¡Olé! ¡Oh, chaval! Chaval, soy demasiado bueno. Demasiado bueno. Dios mío. Está llena de billetes doble N. Esto podría llevar a un centenar de almas en el tren número 9. En todo esto hay algo que no marcha bien. Creo que esta maleta pertenece a alguien más importante que Chouchilla, Charlie. Vale. ¿Algún músculo? ¿Qué pasa, Chouk? ¿Es que no puedo contratar idiotas como tú para un trabajo como este? Puedo ser tan desagradable como sea necesario. ¡Ahora suéltalo! ¿Tú lo has dicho, jefe? ¿Me conseguiste una tarjeta? Bienvenido al sindicato. Reunión es el primer martes de cada mes. No olviden pagar las cuotas. Vale, tengo ya... La tarjeta del sindicato. No olvides pagar mis cuotas. Las tarjetas... Tengo la tarjeta del sindicato. Tengo todo. Me faltan las herramientas de las abejas. Claro, la abeja ya está libre. Ahora las encontraré por aquí. Digo yo. Vamos. Corre, 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 corre. Las abejas... Por aquí creo que era. Y ya podríamos marchar. Eh, mira, 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 lo que hay aquí. Poder es un capullo gordo y enorme. Poder es un capuñeato. Bonita sea, no trabajaremos. No señor, no trabajaremos. Poder es un capullo gordo y enorme. Poder es un capuñeato. Somos abejas o somos mosca. Somos abejas o somos mosca. No, más mentiras. No, más mentiras. Vale, están aquí las herramientas. Somos abejas o somos mosca. Pero no me deja cogerlas. Somos abejas o somos mosca. No, más mentiras. Cago en la leche Tampoco puedo hablar con él Dame Puto culo, tío Igual me hace falta Como están en paro o algo No sé, a ver, a ver Vamos a ir al barco A ver que me cuenta Brotada ¿Qué le está pasando a esta ciudad? Una ciudad de delincuentes, mani Cada día tenemos más Sé que odiarás conseguirlo de esta forma Pero el trabajo de naranja es tuyo ahora No, Velasco, no me siento muy incómodo aceptándolo Vas a tener que aceptar su trabajo Porque no puedo encontrar a otro Bueno, ¿y las herramientas dónde están? Son demasiado grandes para llevarlas encima Glotis las traerá cuando embarquemos ¿Y el carnet? Déjame verlo Uno de los trabajitos rápidos de Charlie Menos mal que tu nuevo capitán no ve bien de cerca Parece que ya estáis listos para iros, mani Excepto uno ¿Dónde está tu pianista? Está celebrando una fiestecita de despedida Voy a buscarle Dile que se depresa El limbo no puede zarpar sin él No te quedes ahí sentado recogiendo la paz Vale Vale, está todo Todo guay Solo me falta decirle A Glotis que nos vamos Que estará Supongo que estará todavía bebiendo Madre mía Vale Bueno, yo pensé que tenía que coger yo las herramientas Pero no, habéis visto que están las herramientas ahí tiradas, ¿no? No esperaba conseguirlas así Pero en fin Me vale Me vale Me vale Bueno, llevamos 25 minutos Que tardaré Yo creo que tardaré 5 minutos más En que Glotis vaya para allá Así que A ver si conseguimos que avance este episodio un poco Porque bueno, ha estado completo Hemos terminado esta etapa Así que luego tendremos Quieres ir para acá Tendremos cinemática Y avance de De lo que se avecina Que va a ser jodido, ¿eh? Va a ser jodido porque ahora Mapa nuevo Objetos nuevos Todo nuevo Uy, está Primera que veo que una de las calaveras de allí Es roja A ver Venga Salavipi Salavip Vamos Ahí está Claro, si no le digo que nos vamos ¿Cómo nos vamos a ir? ¿Lotis? ¿Volviendo pronto a casa? ¿Qué has dicho, gatito? No hables, gatito Tú Corre, nena ¿Pss, pss, 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 pss? ¿Qué has dicho? ¿Pero qué cojones? ¡Arriba, estúpido gato! ¡Venga! ¿Y ahora cómo coño hago? Tú No está El pavo este no está Ya está hecho Vale Pues el pavo este no está Y esto sigue Esto Se sigue pudiendo abrir todavía Nada Está vacío Pues no sé Ahora sí que no tengo ni Ni idea De lo que hay que hacer No puedo hablar con él Así que No tengo ni idea, chicos Igual tenía que haber hablado con algo ¿Cómo coño algo? ¿Pero pronto a casa? ¿Qué has dicho? No me hace caso A ver ¿Le puedo dar algo de esto? ¿Qué es esto? Ah, esto es lo del sindicato No pienso usar mi carnet Más que para subirme a ese barco Vale ¿El carnet del sindicato o no? ¡Lo tienes! Voy a dañar tampoco Tique salvador La botella No, y si le doy Y si le doy esto Porque saco un tique Pues nada Ni idea de qué hacer Ni idea de qué hacer Lo único que se me ocurra Es que se vaya a la luz ¿Pero cómo coño hago eso? Pues bueno, vamos a dejarlo Y de todas formas No creo que tengan otros canales Voy a dejarlo aquí Y ya se me ocurrirá algo Para el siguiente capítulo Espero Así que bueno, ya sabéis Like favorito Dejad un comentario Si queréis suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente episodio Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!